1, 2, 3 A partir de este momento suena el nuevo sonido Bumpiero Así comienza este remixado que lo va a escuchar Desde el puto hasta el más macho Así comienza el remixado que te va a hacer bailar Suena Cumbia Escucha Dice Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón ¡Negra, móvil culito! 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 El verdadero DJ Yo te sentí, que en poco tiempo te quisieras terminar Y yo lo que sé si, no te sos el problema, no voy a llorar Y no voy a llorar, no te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión Y te juro por Dios, que no voy a llorar Y si te quieres matar, yo no voy a impedir, tú solo sé volar Un mundo más feliz, un nuevo es el cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Y yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejé si me toca vivir La experiencia más amarga quizás, y yo no sé por qué el amor era así Y hoy encuentro sin la triste verdad, que entieres que está amarrado al sufrir Que sufriera nunca en la soledad Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión Te dejarás en mí, que te juro por Dios, que no voy a llorar Y si te quieres matar, yo no voy a impedir, tú solo sé volar Un mundo más feliz, un nuevo es el cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Y si te deseo, deja أوiec Y si te deseo, dejando lo que yo guardaba para ti Y si te deseo, te independe de boca, no voy a impedir, ruido o no voy aégate перекине Sé que te vas, más que seguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad Mi corazón, mi corazón Sé que te vas, más que seguro que después me extrañarás Mis manos y tu piel, mi boca sin estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé, tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé, tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Es Líder Castañeda Se viene el chiqui, chiqui, chiqui El chiquichiquichiquichiquichichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiqui Un saludo muy grande para todos los chicos que están en la calle, ¿eh? De parte de todos los chicos que están en la calle Como dice Yo, soy un chico de la clase Y no le matan los trenes Y nunca tuve un hogar Con mis hermanos, muchas miserias pasamos Por no tener trabajo, salimos a robar Y hoy estoy preso, por culpa de esta adicción Que me llevo a hacer locura, que me hizo equivocar Estoy en manos, de un juez de menores Y así me internaron, en un correccional Y así de los vicios, poderme salvar Si yo soy un delincuente Condenado por la gente Y en este hueco regional De menores, unos días pasaré Si yo soy un marginado Este vicio me ha matado Que un encuentro en esta celda Solitario Y mi madre me separaron Y esta es la historia de miles de chicos marginados Te invito El corazón herido Tu distancia me ha doliido Y es por bailar tu amor Alejarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te quedo en mi pensamiento Con todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, soy mi voz que es a decir Que no te metes a mi lado para amar y ser muy feliz De ti estoy enamorado, soy mi voz que es a decir Quiero tenerte a mi lado para amar y ser muy feliz Y el que no hace palmas se la come las manos bien arriba Que se venga, que se venga ¡Escuchá! Me hace jabón, yo lo tengo jugado Siempre anda drogado, muy cerca de mi bar Para todos los cabellos, la planta 3 Esperen que devuelva mucho cariño De parte de este grupo, se va a la gancha Es Negra, Castañeda, el DJ Casi el jabón, yo lo tengo jugado Siempre anda drogado, muy cerca del bar Los bajos dicen que estuvo encerrado Pero lo ayudaron y pudo escapar Siempre grita que es un inocente Que toda la gente sabe la verdad Que solamente por ser de la villa Ninguno del barrio lo quiso ayudar Su madre estaba enferma, postrada Y al ver la mirada no pudo aguantar Tomó un revólver que tenía escondido Y se ha decidido, salió a robar En un negocio, frente de la plaza Cerca de su casa, gritaba al entrar Temen relojes a la castillero Y con mucho miedo se puso a temblar Volvió a la villa con grandes conciertos Mi madre había muerto, no pudo aguantar Ahora vamos a aprender Para todos a que no se va a decir No me interesa, no me interesa Soy destruido por lo sucedido Y arrepentido se puso a pensar No quiero ser un ladrón cachetero Devuelvo el dinero y así vivo en paz Cuando el pueblo que había robado Si lo capturaron cuando quiso entrar Al encerrarlo luego le pegaron Pero con el tiempo se pudo escapar No tiene amigos, anda arrepentido Siempre escondido en la autoridad Siempre escondido en la autoridad Vive de escabio, borracho, destruido Cuando se droga, grita su verdad Cuando se droga, grita su verdad Uno del barrio me quiso ayudar Cuando se droga, grita su verdad Cuando se droga, grita su verdad Cuando se droga, grita su verdad